Música No, Italia seguro, Italia seguro. Italia va a clasificar seguro. Italia en los mundiales es muy difícil. Hay que ver si tiene la fortaleza necesaria para sostener aún en la adversidad Esa idea de un cambio, de un fútbol diferente Porque va a ser muy castigado por la prensa Porque viven de la historia de aquellos equipos que pateaban dos tiros al arco Y ganaban un mundial Y entre Inglaterra y Uruguay Yo se la veo muy difícil a Uruguay Pero como de los uruguayos siempre uno espera sorpresa Se la veo complicada, es complicada